Esta es la tierra del dupe, la cuna del carnaval, bendita seas por siempre, Cacamarca Señor Real. Y la cuna delan Blake y la cuna del cirバ tribunal. Y si la cocción salaga, la cuna del dupe, la piedra. El Navarro en Casa Marca, el Navarro en Casa Marca, es la parte de expresión, es la parte de expresión. De ilusiones, de alegrías, de ilusiones, de alegrías, cantón del corazón, cantón del corazón. El Navarro en Casa Marca, el Navarro en Casa Marca, es la parte de expresión. El Navarro en Casa Marca, el Navarro en Casa Marca, es la parte de expresión. El Navarro en Casa Marca, el Navarro en Casa Marca, es la parte de expresión. El Navarro en Casa Marca, es la parte de expresión.